Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, ve a la entrevista con el reconocido cineasta Víctor Gavidia, director de películas clásicas colombianas como La Vendedora de Rosas, Sumas y Restas, y Rodrigo D. No Futuro, hablando de su visión del cine. El cine de Colombia y el mundo, solo en El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.